Son 5.500 millones de pesos que se han invertido en este puente. Nosotros creemos que cuando los recursos se invierten con transparencia, así como se invirtieron en este puente, se ven y nos permiten superar la venta, nos permiten llegar a más personas a una calidad de vida mucho mejor. Esta vía y sobre todo este puente es muy importante para la movilidad en Santa Marta, puesto que la cuarta es la arteria principal que conecta al rodadero con el centro histórico. Seguimos construyendo la Santa Marta que todos deseamos. ¡Santa Marta sigue! ¡Santa Marta sigue! Este tipo de obra nos llena de tranquilidad al saber que se están haciendo las cosas y que nos está ayudando de cierta manera al progreso de la movilidad en la ciudad. Todos debemos estar unidos por el cambio. Santa Marta, ciudad del buen vivir.